A todos aquellos que tienen esa espinita de que ven la información pero que como que no se animan, yo se los digo de corazón, háganlo, háganlo, hagan el curso, es algo extraordinario porque te llena de conocimientos, entonces las personas que se quieren seguir preparando en este ámbito, es muy importante que vivan este tipo de seminarios para que no solamente conozcan lo que pasa en México, sino lo que pasa en todo el continente y por qué no hablar de manera general en todo el mundo. ¡Gracias!